Bueno, otro éxito, ella soy yo, Susana, un, dos, un, dos, ella. Bueno, otro éxito, ella soy yo, Susana, un, dos, ella. Susana, un, dos, ella. Susana, un, dos, ella. Mira, si te voy a padecer, y no puedes, Si te voy a padecer, y no puedes, A mover a la mesa, y no puedes, Bueno, ya no puedes, Por eso te digo, ay, antes de que no se lo ponga, Si te voy a padecer, y no te voy a padecer, y no puedes, Si te voy a padecer, y no puedes, Si te voy a padecer, y no puedes, Pero tú no puedes, a con ver a tu beso, Tú no puedes, a con ver con el charro, Tú no puedes, por eso te digo a mí, Que cuando vas a no te atrecerás, Que si tú sigues esa manera, Que suelto el pelo y boca regla, Me suelto el pelo y boca regla, Me suelto el pelo y boca regla, Me suelto el pelo y boca regla, Tú para tu vero, yo para tu vera, Me suelto el pelo y boca regla, Me suelto el pelo y boca regla, Yo tengo que decir menos un poco me deás! Y me suelto el pelo, Tú para tu vero, yo para tu vero, Tú para tu vero , Tú para tu vero, Yo tengo que decir menos un poco de sus heados, Me suelto el pelo, El seguido del sueño del señor, el se me interesa. Ay, el ser tan chero. El ser tan chero, el ser tan chero. La vela mujer es que tu el pie. El ser tan chero, el ser tan chero. El ser tan chero, el ser tan chero. ¡Ay, ya que me lo suelto! 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ay, ya que me lo suelto! ¡Ay, ya que me lo suelto! ¡Ay, ya que me lo suelto! ¡Qué mentiroso! ¡Ay, ya que me lo suelto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!